¡Vive tu televisión! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su espacio esotérico con su amiga Yolanda ¡Uh! Gracias a Dios estamos aquí en Punto de Lone de la Tarde por su canal setenta y seis de ITZY en su caja digital también por Facebook Live que es este para transmitir a todos y cada uno de los rincones de este planeta, ¿Verdad? ¡Qué bonito! Sí. Este que podemos estar en vivo de lunes, miércoles y viernes en Punto de Lone de la Tarde. Aquí estamos también para darle la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven también por Twitter, por Sur TV también este pues, ¿A quién más le podemos dar la bienvenida? A los que nos ven por su celular por su tablet por su este ¿Cómo se llama? Por su computadora personal ¿Verdad? Sí. 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 Los que nos ven en repetición que no pueden ver el programa en vivo gracias muchas gracias por estarnos viendo ¿Eh? Los números en el estudio son uno ochenta y ocho treinta y siete seis dos y el setenta y cuatro cuarenta y uno cuatro siete cuatro siete seis cuatro para llamadas en el estudio es el uno ochenta y ocho y para mensajes de texto pues ya es el número del celular puro mensaje de texto ¿Eh? No contesto ni el WhatsApp ni nada de eso ni los messengers nada porque sí sería como que entretenernos ¿Verdad? Sería como que estar muy este este ¿Cómo se llama? Muy de muy de demasiado así que muchas gracias por estarnos viendo también tengo que mandar antes de que pasemos al aquí a la cosa con Chimi a su tema también quiero dar saludos allá por Ciudad Altamirano que nos están viendo a mi querido amigo Luis que nos manda saludos desde por allá es la lo que colinda con el Estado de México dice Ciudad Altamirano creo que sí ajá sí porque pues quién sabe qué error geográfico tuve ahí pero de repente no ubiqué digo cómo es que colinda con la Tierra Caliente el Estado de México pero pues no me he puesto a ver el mapa de hecho este ¿Cómo se llama? Aparte de lo que es este Guerrero pertenecía ¿A poco? de México ah sí ah mira ah pues dice que está era caliente el chiste este es pues gracias gracias por la invitación a ver si algún día vamos por allá nomás que maten unas poquitas de al al alimaños que andan por allá sí verdad muchas gracias como quieran por la invitación saludos a Luis te mando un beso te dije que te iba a mandar el beso que dice que no me iba a atrever a mandar por supuesto son gratis además en televisión podemos mandar lo que queramos ¿verdad? sí ¿verdad? sí creo que sí hacer huevos al albañil también ¿verdad? sí luego les explicamos cuáles son los huevos al albañil ajá o los divorciados ¿eh? o los huevos divorciados o los divorciados no unos caracolitos también podemos mandar por ahí y no necesariamente los que los que leemos jajajaja y ya entrados en en cosas pues ya le damos la bienvenida a nuestro querido maestro Chimi que como todos los lunes nos trae un tema muy bueno como siempre bienvenido Chimi Zorrájate muchísimas gracias Yolita muchísimas gracias a los televidentes del programa de Yola por este pues estar viendo el evento el programa como todos los lunes y también hay que mandar saludos a ajá los de Chilpancingo los de Chilpancingo y a los de Iguala que vean que los están viendo en Iguala por Sur TV Sur TV Chilpo Sur TV Iguala y en Tixla creo también tenemos cobertura a todos los que nuestros compañeros de las televisoras hermanas muchas gracias de verdad por estarnos viendo y bueno este lo del evento Yolita fue un desliz un desliz muy eventual un evento tan bonito lo que pasa que tuve un evento en la zona arqueológica de Palma Sola la inauguración de una exposición agradezco de corazón palabra y pensamiento de acción al jefe de jefes de aquí de la televisora de Sur TV por haber mandado a estos fueron tres reporteros ajá entonces tuvieron no me sé sus nombres pero bueno les agradezco de corazón el haber estado allá me permitieron este saumarlos también ay que bueno y este y bueno el tema que expusimos allá se llama las artesanías de la muerte pero hoy vamos a hablarles un poquito acerca de estos temas son dos temas así como muy interesantes chiquitos porque ya ven que en la tele es el tiempo es muy cortito muy rápido y bueno vamos a pedirle a Javi que nos envíe las primeras imágenes de lo que es nuestro tema de hoy que es el día de muertos cada país ha desarrollado procesos que le permiten tener una identidad que los difiere de otros lo interesante es que a pesar de las formas que se usan en cada país todos tienen como finalidad satisfacer necesidades ya sean físicas o espirituales México aporta una muy variada gama de tradiciones que hacen de nuestro país una nación única mezcla de grandes culturas como la europea la oriental la africana y por supuesto la mexicana lo que origina un país multicultural hoy amigos del programa de Yola les hablaré del día de muertos como ustedes saben dentro de las festividades correspondientes al mes de octubre se encuentran dos de mucha importancia para los mexicanos la celebración de San Judas Tadeo y el día de muertos San Judas Leveo mejor conocido como San Judas Tadeo es su apellido significa el valeroso de origen campesino viajó predicando el evangelio desde Edesa la actual Urfa en Turquía Oriental a Arabia y a Mesopotamia y también a Persia donde habría sido muerto por una granizada de piedras y a golpes de garrote por esta razón se le suele representar con un garrote en la mano su fiesta se celebra el día 28 de octubre y se le considera el patrón de los casos imposibles el medallón que trae en su pecho hace referencia a que él lleva a todos lados la imagen de Jesús la palabra de Jesús y ahora bien el día de muertos la festividad del día de muertos tiene su inicio durante el día 28 que es el día de San Judas Tadeo o San Judas Lebeo el día primero vamos hay existen algunas fechas como muy interesantes que debemos de tomar en cuenta durante todo el la festividad del día de muertos los que fallecen el día de la celebración o sea el primero de noviembre fungen como ayudantes de los demás a ellos no se les debe de colocar ninguna ofrenda sino hasta el año próximo ya que todavía no se han ganado el permiso de bajar antes del año antes del año todavía no todavía no así es el 28 de octubre se dedica a los que mueren ahogados el 29 de octubre a los muertos por violencia asesinados o accidentados y cuando se conoce el sitio del percance se llevan ahí las flores y las velas al igual se enciende una veladora para el ánima sola esta veladora amigos del programa de Yola no la deben de prender dentro de la casa sino más bien fuera de la casa y encima de un árbol el 30 de octubre se ofrenda flores blancas y una veladora a los niños que murieron sin ser bautizados quienes son llamados limbos o limbitos el 31 de octubre se pone la ofrenda para los chiquitos o angelitos niños que murieron después de ser bautizados consta de flores blancas juguetes panecitos veladoras y platos con dulces el 1 de noviembre se ofrenda a los difuntos grandes el día 2 de noviembre se acude al panteón para arreglar y adornar las flores hablar sobre las festividades de día de muertos amigos del programa de Yola es muy amplio es muy interesante y por demás muy muy bonito y cambiando un poquito de tema ven este entramos ahorita a la sección cita esta de consejos inducidos por favor agradece solo agradece Dios sabe lo que es bueno para ti cuando el dolor te agobie mira la grandeza que Dios hizo solo para ti no hagas de la tribulación tu forma de vida ella existe solo en tu cabeza Dios en todo tu ser hasta el insecto más pequeño sabe que se vive por Dios cuanto más tú quieres su más perfecta creación alávale en el silencio de tu comer amigos del programa de Yola Yolita ay que bueno que bonito lo de los limbitos ajá fíjate que en la época prehispánica había un árbol había un lugar especial para los niños este obviamente estamos hablando de la época prehispánica no había esto del bautizo y cuando un niño moría se iba a un lugar llamado Chichihuahualco que era donde estaba el árbol nodriza y de sus ramas goteaba leche que era donde comían los niños ay que bonito la tradición que nosotros conocemos ahora es bonita también ya los entierran salteados ya no hay un lugar así como de niños no ya no no hay un lugar específico cierto ajá y es interesante porque cada lugar tiene sus propias formas de verdad hay gente que el 28 prenden una veladora ponen este agua y ponen flores afuera de la casa para que los muertos que no tienen quien vayan a tomar agua ahí este agua y a descansar afuera de la casa también tiene uno que está este como se llama que pues que fue eso no sé donde oí voces de repente si este de repente si este no te pones a pensar de que de han perdido como que el lugar correspondiente para cada quien para cada quien todavía en el Panteón de San Francisco veo que si hay un área donde están todos los niños yo el Panteón de San Francisco amigos el programa yo obviamente es aquí en Acapulco para los que nos están viendo en otras latitudes este está este viniendo de la Costa Grande en Calzada a pie de la cuesta está el Panteón de San Francisco es el panteón más antiguo de Acapulco hay unas historias ahí ahí está este Luisito creo que se llama el niño milagroso de Acapulco no este Luisito se llama Raulito Raulito es correcto este y están enterradas las víctimas del incendio del teatro Flores del teatro Hidalgo ajá del teatro Hidalgo Hidalgo Flores bueno ya la investigaremos y hablaremos sobre ellos la que se lo sabe bien es doña Susi la señora que cuida ahí la que cuida ahí sí sí oye es increíble la señora de verdad amigos vayan a visitar ese lugar ese panteón la señora la encargada de cuidar el panteón sabe de historias se sabe la historia de todas las tumbas de todas las tumbas la de los rancheros los mariachis que está bien padre como se ven en las sombras que están los mariachis ahí con sus gabanes y toda la cosa sí se sabe la historia de todos y la de una donde donde prendieron una luz bueno está bien bonito y es bien histórico ese ese panteón no es que si van pues váyanse con todas las precauciones verdad porque es un lugar muy solo es un lugar muy antiguo y por lo mismo pueden agarrar otro tipo de energía de energía eso sí hay que entrar con todo respeto del mundo sí o sea porque son panteón si van a ver a Raulito pues vayan directamente a ver a Raulito no queda muy lejos de la entrada pero este y es la única tumba que tiene toldo que tiene ya le hicieron su toldo juguetes tiene muchos juguetes sí muchos al principio no tenía ni siquiera techo estaba mal construida pero ahorita ya le arreglaron la tumba ya le pusieron una como casita ahí le pusieron una capillita bueno está bien bonita tuvimos la fortuna de ir hace como dos años con las personas de diversidad entre iguales mi amigo este mogollón y nos manifestó nos manifestó sí nos tocó nos tocó una campanita que tiene ahí y nos movió los juguetes ah mira sí que dice la señora que a los que no quiere luego luego lo saca y empieza a tirarles juguetes ah eso está interesante también está bien interesante sí hay que ir con toda la fe con la mente muy abierta también porque hay gente que tiene la mente tan cerrada que dicen ay no es cierto que esto que lo otro pues obviamente que si no lo quieres ver pues no lo vas a ver pero si vas con tu mente abierta los sentidos también bien este bien al tiro pues obvio que vas a sentir y vas a ver y todo a mí se me ocurrió tomar una foto y tomé una foto y salió una niña ah mira una niña que anda ahí en ese panteón también sí que también la que es este yo creo que es hermanita de alguien muy famoso que que por ahí supe y este pero pues son niñitos que pues ya sus papás ya murieron ya son del mil novecientos uno de mil novecientos doce de mil las tumbas bien antiguas de hecho hay ah por cierto en la primera el primer huésped por llamarlo de alguna manera en ese panteón es una niña y data de finales de la época del siglo de la colonia aquí en Acapulco sí así que imagínense cómo se habrá sentido esa niña que si fue la primera persona que sepultaron ahí ahorita creo que ya hasta le robaron terreno al panteón ¿verdad? sí ya está muy está rodeado de casas de casas aunque los venden de noche se paran dos tres de la mañana y hasta se hacen así con los muertitos yo creo sí una amiga decía que en su casa se mete a un niño a jugar con su hijo vive cerquita del panteón sí a un lado a un lado hace cuenta que ya está en un tercer piso rentan en un tercer piso de la ventana así se ven se ve el panteón pero este pero en el primer piso vive su hermana y así que dejaba al niño con su hermana y pues era que el niño lo veía lo veía tiene llamada sí hermanito gracias gracias Chimi ahorita seguimos salud dinero y amor para mi esposo sí gracias sí gracias con mucho gusto salud dinero y amor vamos a ver en salud bueno marcan muchos cambios no ha dormido bien tu marido yo creo que está medio preocupadón dinero sí marca un esto marca más de fe en Chui que de energías y que de magia y de todo eso no han podido administrarse eso es y en amor vamos a ver en amor ha tenido que ayudar a su familia dice aquí con dinero y pues ni modo hay que también ayudar a los que no tienen y si es nuestra familia con mucho más razón así es llamada marito salud dinero y amor Gabriela ok con mucho gusto salud salud si van al médico por favor no le digan mentiras que si le duele no no me duele no es que luego me mandan a hacer un montón de análisis y es lo que no quiere mucha gente para que van al médico si no quieren que los manden a hacer análisis es que todas me picotean pues es que los mandan a hacer que de glucosa que de esto que del otro que de tétanos pues en ese rato aprovechan para ponerles lo que no se han puesto en 20 años y acuérdense que la mejor salud es la prevención así que por favor aquí me marca que tienes que hacerte un chequeo como la doctora juguetes un chequeo así y este a ver en dinero marca estabilidad pero en amor me marca engaño y desconfianza así que hay que hablar ahí con la pareja porque se lo están sacando llamada marito porque esto soñé papá me quería decir algo o porque lo soñé muchas gracias y bendiciones ah ok sí con mucho gusto gracias porque lo soñó bueno una porque pues el papá es una persona muy importante para nosotros no podemos dejar de soñarlo nunca se siente solo a lo mejor no han podido elevar su sombra y está enojado dice aquí que está enojado sí definitivamente está enojado te quiere advertir de algo malo te has descuidado en muchas cosas dice aquí es por eso que te quiere advertir pero de ahí para allá pues este también solamente en sueños pueden estar presentes ellos porque es el único que no puede no lo puede intervenir nuestro amigo el chancla llamada marito por favor buenas tardes buenas tardes este mira este soñé con mi esposo con perdón con mi suegro pero parece que era real sí que estaba vivo quisiera saber porque lo soñé estará preocupado de algo ok ah ok sí con mucho gusto ok a ver bueno lo que pasa es que él te quería decir que le pusieras su ofrenda no sé si en estos últimos años no le has puesto eh porque el señor creo que tenía como que gusto por algo creo que alguna bebida o algo es que ahorita ya vamos a estar soñando con nuestros seres amados porque como ya viene el día de muertos ya pueden salir pueden comunicarse con nosotros como que dice que están levantando la comanda no de lo que quieren de ofrenda no sí eso es este ahora sí que tu suegro pues se vea que te quiso mucho pero este parece que no han rezado por él y le han puesto ni una luz así que por favor aunque no tengan la costumbre este año sí ponle algo porque pues espero que no se me aparezca cierta persona porque tampoco este año le voy a poner llamadas sí llamadas sí sí este buenas tardes disculpa lo que es que el día de Dios tenía mi papá este que me decía le damos un mensaje para mis hermanos yo quisiera saber qué significado tiene eso y si él ya trascendió ya hace dos años que él falleció ok ok sí con mucho gusto vamos a ver bueno tenía mensaje de que no se separen de que estén unidos que platiquen entre ustedes porque luego nomás se muere el papá la mamá ya se dispersan como las hormigas que ya a cada quien agarra su rumbo y el significado es ese que sigan unidos por eso te nombró a tus hermanos pero este pero nada malo no me está marcando nada malo sencillamente este es un momento que están aprovechando ellos que les están dando permiso de salir luego así dice yo soñé una persona y que decía que es que no le daba mucho permiso de salir y pues pues como no todo lo que me tenía que decir a ver dice aquí una persona del pasado de regresar y solo me manda mensajes y me dice puras cosas tristes bloquealo mi reina por eso para que quieres una persona así de tú no eres cubo de basura o eres psicoanalista o que eres un psicóloga acuérdate que las terapias cuestan y hay que no hay que perder el tiempo si tú quieres darle terapia adelante pero ya regresar con esta persona ya no te conviene si lo dejaste llama la manito así amor dinero y salud señora Lupe si con mucho gusto amor dinero y salud por supuesto a ver que quiere estar hoy estamos a ver amor dinero y salud bueno ay mamacita bueno hay que cambiar de los hábitos alimenticios porque todo va junto con pegado en el amor hay que cambiar de amores cambiar de posturas cambiar de cosas cambiar literalmente todo en dinero pues que te están viendo la cara como de tonta porque te están sacando lana y en salud cuidado con las cervicales lumbares todo lo que es columna vertebral porque mira el amigo chanclas dándote de ahí como que de dicen que la columna vertebral lo que es la médula no es que es un líquido viscoso este ahí es donde se alojan las energías para hacernos sentir mal sentir bien o este o estarnos molestando por eso es que hay que tener nuestra columna vertebral bien alineada para que no haya ni fuga ni que entre ningún tipo de cosas de esas ay no bendita sea yoga y bendito sea Johan Ramírez no más porque te amo mi terapeuta de la columna sí a ver buenas tardes bendigo tu Cristo y el de Chimi gracias gracias y las personas de tu staff también muchas gracias porque las quiero también bastante dice aquí por favor podrías decirme sobre nuestro futuro inmediato con la tía Lupe ya que tenemos varios proyectos en puerta buenas noticias está bien se cayeron bien este creo que la prima también les cayeron bastante bien y este a ver uno cinco seis además dile a tu marido que no sea tan así tan como que enojón porque ese ese carácter que tiene es el que lo ha llevado a que sea enojón llamada manito y porfis y mire que buenas sagradas del signo fémines del sesenta y nueve quiero que salud dinero y amor por favor sí con mucho gusto vamos a ver en salud vamos a ver salud bueno marca estabilidad muy enojona la doña o sea usted este dinero a ver una persona del pasado va a regresar a querer hacerte tonta de nuevo no le prestes no le des no le fíes tampoco este y en ¿qué digo? salud amor y dinero o al revés en amor bueno marca pleitos por dinero así que con mucho cuidado ahorita están los dineros como que pasarlos peleando ¿no? y mucho menos estarlo perdiendo ni el dinero ni el tiempo se pueden perder en este tiempo ya definitivamente hay tanta gente que no tiene que hacer Dios mío no me interesa a ver vamos a ver otra propuesta de ya saben que dice aquí quiero saber por qué tengo tres días que me duele la mitad de la cabeza y me viene el dolor de repente pues yo también oh daño energético dicen por ahí que es un aire colado de esos aires que se te meten por los oídos luego a la gente le gusta estar en el sereno y ya les he dicho que el sereno es malísimo sobre todo para las personas que están este de cuarentena ¿verdad? sí 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 es mal el sereno sí cualquier tipo de circunstancia procuren no serenarse su cabeza siempre llévense su reboso su gorra su sombero alguna chalina una mascada porque el sereno se mete en los oídos y se mete hasta duele la cabeza cuando está el sereno parece que no pero y por ahí empiezan los atrasos así que cuiden su cabeza yo la te pido me digas de la salud dinero y amor de mi esposo no está quiero estar segura a ver yo también quiero saber bueno en salud hay que cuidarse de los ácaros comer bien pero antes que todo con bastante higiene como que se merece que le des una purguita ahí para que se limpie el estómago porque marcan cosas en su estómago en dinero marcas estabilidad y a ver a ver a ver el amor pues no no han sabido ni darse amor ni nada están más preocupados en construir la casa que construir su relación que bárbaro hay gente que es que no pues también es bonito luchar por una casa por esto por lo otro pero también hay que construir la relación no nada más el templo del del vivir también el templo del amor necesita de repente una chaiñada buenas tardes me hice una fecundación in vitro quiero saber si se va a lograr mi bebé ay yo también quiero saber y nos invitas al babies no más no hagas no más no hagas coraje esmana a ver uno tres cuatro cinco seis a ver a ver a ver sí nada más que guarda mucho reposo va a guardar va a guardar mucho reposo a lo mejor no lo más es uno a lo mejor son dos está marcando que bien lo hiciste con tanta fe que esperemos que Diosito y la hazle promesa a la Yemayá para que este a Yemayá para que te conserve tu criaturita para que te dé la dicha de ser madre porque aunque sean lo que sean los chamacos pues son hijos ¿verdad? son hijos de nuestras entrañas hay que quererlos y soportarlos ¿a dónde le pones? porque no lo más los no más los de uno lo soporta bueno y con esto terminamos nuestra media hora ya saben que los espero el día miércoles en Punta Luna de la Tarde como siempre con más cosas más surprises y este y a ver qué cosita traemos ¿no? claro sí y como siempre doy las gracias a Chimi Yolita aquí nos veremos Dios mediante el próximo lunes tenemos una cita con toda seguridad ok también tenemos a nuestro queridísimo Javi y también a Ceci a la E ahí anda la Ceci el señor Ricardo García también en cámaras y micrófonos muchas gracias por haber estado con nosotros por hacer posible este programa como siempre deseo que la luz de Dios resplandezca en sus hogares los ilumine por siempre namasté Música Gracias por ver el video.